Después que me dijiste adiós, después que te marchaste tenía que olvidar tu amor para poder salvarme a riesgo de perder la fe. Tenía que encontrar otra ilusión, otro querer volverme a enamorar. Después, yo creo que así fue. En ti, ya no pensaba en ti. Logré borrarte de mi ser y te saqué del corazón por fin. Y mira en qué problema estoy buscando tu reemplazo, que tenga tu color de piel y el fuego de tus brazos, tus ojos y tu misma voz, todo lo tuyo igual. Porque después que te olvidé, te extraño mucho más. Después, yo creo que así fue. En ti, ya no pensaba en ti. Logré borrarte de mi ser y te saqué del corazón por fin. Y mira en qué problema estoy buscando tu reemplazo, que tenga tu color de piel y el fuego de tus brazos, tus ojos y tu misma voz, todo lo tuyo igual. Porque después que te olvidé, te estoy queriendo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!